El pasado domingo 13 de julio se celebró en Piñeiros, Narón, el décimo encuentro de bandas de gaitas Memorial Lolete. El acto, que comenzó a las 11 y media de la mañana, contó con la actuación de tres formaciones participantes. La banda de gaitas Álvaro Conqueiro de Lago, la banda de gaitas de Pontevedra y la banda de gaitas Agarimo de Catavoiz. La banda de gaitas Álvaro Conqueiro de Lago, la banda de gaitas Agarimo de Catavoiz. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tras la actuación llegó el momento de disfrutar de la comida en la séptima fiesta del churrasco organizada por la Asociación de Vecinos de Piñeiros. Fue a la una y media de la tarde cuando se comenzaron a servir las raciones que constaban de mejillones, churrasco, criollos y cachelos para rematar con helado, café y queimada. La comida estuvo amenizada por el grupo maracuyá. Gracias. 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 Gracias.